hola chicos vamos a tomarnos un recreo y leer una historia así de chiquita pero que les va a arrancar una sonrisa la historia la saqué de un libro que se llama estudie pero no me acuerdo y otras historias igual de peligrosas el autor es argentino y se llama emilio ferrero vamos por ella vamos a leer el ejercicio de matemática que le dio una vez la soli al hijo de la verdulera que tomaba clases particulares con ella problema de matemática si voy a la verdulería y compro un kilo de papas que hace dos semanas estaban a 3,25 el kilo y la semana pasada estaban a 3,50 y hoy están a 3,75 a cuánto van a estar la semana que viene a cuánto así no sé a dónde vamos a llegar todo sube todo sube respuesta para mí que van a estar a cuatro pesos por kilo pero dice mi mamá que seguro que más porque pronosticaron lluvia y cada vez que llueve aumenta todo lo que tiene que ver con las papas y las verduras una vez más vamos a seguir nosotros vamos a seguir y vamos a seguir vamos a seguir Gracias.